Cuando pienso en su amor Y en su fidelidad No puedo hacer más Que postrarme a adorar Cuando pienso en cómo has sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No, no He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más De ti Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más